Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy estamos en Puerto Peñasco y se me olvidó grabar desde, no se me olvidó grabar desde un principio pero como que, como que no se prestó tanto la ocasión para yo grabarles, ahí les decía que no comencé grabando porque como que en el camino traía mucho sueño, llegamos donde tuvimos a la alberca porque los niños andaban bien desesperados por por meterse a la alberca y ahorita creo que ya ya oscurece aquí en Puerto Peñasco pero es súper bonito el lugar donde nos hospedamos, creo que se llama el tesoro pero no, no se mira, ya no se mira, mira, se mira súper oscuro pero vamos a ir a ver qué anda haciendo la gente por afuera, vine con toda mi familia. ¡Hola niño! ¡Qué noche, no! ¡Ay, por qué te asustaste! Pues aquí estamos, nos pusimos a comer, ahorita nos han dicho que los niños salieron muriéndose de hambre por donde van a nadar. Y ahorita el plan, mi plan por lo menos es ir a ver la película de... a la mamá china, la mamá china sale en traje de baño pero por qué no lo llenaste mi idea de tarde tranquila es convencer a marco de que nos lleve a ver la película de juego juego de tronos, ando traumada con la serie, no, de ir a ver la película de Endgame, de los vengadores me muero de ganas de ir a verlas y es lo que quiero hacer en Tijuana sé que iba a ser imposible porque creo que los boletos están agotados de aquí hasta mañana y como que si me bronceé porque me siento algo roja vean la lista a ver la alberca si está ¿quién es? y aquí está la alberca nos lo vas a llevar a ver la película y acá está la niña de la casa, sí, la bebé de la casa, aquí está, el pollito de la casa, aquí está que estamos chingadas, mañana tienes todo el día con la nana y la otra vez díganme, despláyate despláyate con la nana qué gordos todos qué rollo plebes qué gordos y este es el cuarto donde nosotros nos vamos a estar quedando la verdad que me gustó mucho la decoración en el cuarto de mis papás ahorita se los se los enseño ahí estoy yo, ahí estoy yo a susto ay pues sí ahorita les voy a dejar el vlog y al rato si nos llevan al cine pues vamos que les platico que me pareció la película sin darle ay vienes otra vez tú qué quieres nada está grabando el cuarto y ayer ya no les grabamos porque qué creen qué creen hasta en Puerto Peñasco se se agotaron los boletos de la película entonces nos fuimos a cenar y ya regresé y andaba súper cansada y qué bueno que no que no entramos porque de haber entrado me hubiera quedado dormida se acababa la a las casi dos de la mañana la película entonces pues no entramos a la película pero hoy es otro día ando levantada de súper temprano y siento quedando bien hinchada por los labios me estoy dando cuenta ahorita en la cámara quedando como que medio hinchada y nos levantó bueno yo me levanté bien temprano como a las seis y media porque mi sobrinito el más chiquito bueno no el más chiquito uno de los más chiquitos se levantó que ya se quería ir a su casita y estaba como que lloroncito y yo se escucho un ruidito ya me despierto y ahorita ya se fueron casi la mayoría para la alberca ya ya andan en la alberca pero yo me tengo que alistar y tengo sueño traigo muchas ideas entonces tal modo mío ando en pijamas todavía me duele cada parte de mi cuerpecito pero me voy a alistar y voy a voy a bajar un rato ya desayunamos ya pasó todo eso pero como andamos en friega pues ni ni chance de grabar ahorita les voy a grabar ya que estemos abajo en la alberca me quiero maquillar un poquito ponerme protector solar porque ayer como que cuando me puse el contorno de ojos me dolía aquí entonces siento como que de aquí me estuve quemando como los puntos altos del rostro y aquí miren se fijan como que me salió una irritación por eso me dolía uy no sé que me puse que me cayó mal pero si vean mi vista esa es la vista que tengo y quiero ver de dónde se estabiliza el audio de la cámara porque estoy segura que abajo se va a escuchar horrible cuando les quiera estar grabando sé que con el aire se va a escuchar horrible espero poder estabilizar bien bien el audio y ya me voy a arreglar para poderme ir a la alberca vean como ando con la playera se me hace para arriba de la panza ya esas son las cosas que me traje para estarme arreglando el día de hoy me traje la paleta de jades es que le tengo que dar uso y por eso dije que mejor momento para usarla que este entonces por eso me la traje para ver una forzada para usarla mi iluminador favorito del momento que es este de Anastasia ahorita van a ver que tan bonito se mira y pues así entran muchas cositas deje en mi deje en mi deje en mi deje en mi y y ya estoy lista por fin ya voy a bajar creo que ya todos se bajaron sin mi voy a ver quién queda y según yo llevo toallas y llevo protector solar y creo que esto me llamo y exacto huele a huele a como huele a NASA ruéle a pizza he le dice a los niños huele a pizza huele a laps ¿Cómo voy a tatear en ese? Listo el chico Y todos bien aburridos La Fernanda, la Beli y yo Sí, yo estoy toda blanca en la cara Blanca, blanca Por abajo y... Es que es el azul Prietas por dentro, andan ya todos quemados Yo no estoy quemando Me quemé poquito de aquí nada más Por acá, por acá, por acá ¿Y lo vas a subir de YouTube? Va para YouTube Y ven Saluda a sus fans Ay, yo no tengo ninguna Levanta esa pistola, Mílano Porque te vas a hacer ¿Qué traes? ¿Por qué andan marcando el cuerpo? Eso es borrón Ahí viene el paywatch El salvavidas viene Allá atrás Al agua Está helada Claro, es que está helada Ay, mamita ¿Está helada? Ay, sí, estoy dejando por abajo ¿No? Todas me mojaron Mira Casi no se mira absolutamente nada de aquí Siento como que La contraluz se está dando mucho aquí El agua está súper helada Ahorita Yo tengo mucho frío Por lo menos yo sí tengo mucho frío Lo que pasa es que esta alberca Como que está medio chiquita A mí se me hace medio chiquita La vez pasada Nos quedamos en el Paloma Y ahí la alberca Pues está súper grande Es más creo que son tres albercas Entonces Tienen más espacio para jugar Pero igual no está tan lleno ahorita Como que no es Y ahí llegó la loca Ahí llegó la loca Ahí llegó la loca del cisne Ahí llegó la loca del cisne Como si fuera la novedad Bueno, a mí por lo menos No me gusta estar mucho tiempo en el sol Siento que me quedó muy bien rápido Y aparte mi excema Como que no No se presta La niña, la niña Jesús Pásame un agua Porfa papi Un agua Oigan Y yo no sé ustedes Pero yo soy malísima Malísima Para quemarme Como sufro de excema No sé si ya les había comentado Me quema y me duele mucho Esta área Como que de aquí Y eso que no anduve tanto en el sol Porque me anduve cuidando De que no se me quemara la cara Pero siento como que me arde Como si se trajiera la piel Muy irritada Como les digo No es que sienta Que me haya quemado tanto De aquí por lo menos O de la cara Porque trae los lentes Pero De la espalda Si me siento que ando Algo quemada Ahí para las Que me dicen Que no tengo panza Ahí les voy No les mostré No les mostré mi pancilla Pero déjenme Se las Enseño A ver si A ver si aquí en el baño Termina Un poquito mejor Porque siento que bueno Esta ropa se me mira Un poco más Que con los trajes de baño Aquí está de lado Es que se lo hice de lado Aquí está de lado Y de frente Yo sí me siento que Que Yo por lo menos Yo sí siento que Traigo panza La verdad Yo Pero Del niño De mi niño anterior Tampoco Fue como que hice Muchísima panza Y ando Tratando de tener Todo en orden Porque ya mañana Nos vamos Y quiero Dejar las cosas Como Ando bien cansada Tengo muchísimo sueño Les mencioné Que me levanté Súper Súper temprano Hoy Y me duelen Los pies Pero sí Si se alcanza A ver lo que amarillo Se me marcó Más la ojera Y eso que estuve Súper poquito de tiempo En la alberca Los niños andan Uy no Emiliano anda Cenizo Valeria anda Morada Fernanda anda Ceniza Jesús Igual A ver si alcanzamos Boletos para la película Yo sí quiero Yo sí quiero ir a verla Bien ahí se alcanza Un poquito Se fijan La oreja también La traigo quemada La nariz de aquí De la punta La traigo quemada Y me duele Y eso tiene Una esposa Tante En el cual No se han escuchado Los niños al rato Como le voy a oler la piel Voy a ver Que están haciendo Bueno Y ahorita Voy No se han escuchado No se han escuchado